Buenas, vamos a hacer la segunda parte de las compras de vacaciones. Hay menos cantidad que en el vídeo anterior, pero bueno, hay cosas interesantes y vamos a empezar por algo actual, como este Octopack Traveler, juego de Switch, que no da bajado de precio, lo que hice fue vender otro para que me saliera a un precio económico. Vienen tres idiomas y uno que seguramente en un futuro valga bastante. Seguimos con más de Switch, este SNK Heroines, juego de peleas, que estaba barato, la verdad, pensé que este que no iba a bajar a ser un juego de SNK, y veremos a probar lo que tal está. Vamos ahora con uno que llevaba tiempo buscando, y al final por fin cayó, el Ninja Gaiden de Master System. Este juego lo tuve de niño, lo presté y jamás lo recuperé, ahora por fin me hice con él, está prácticamente nuevo, tiene manual y folletos de la época, y este ya lo probaremos en otro vídeo. Algo más actual, como Ratt Rogers, de Play 4, es un juego que recuerda a juegos como Contra, y también otro que le tengo ganas de empezar. Vamos con algo de Super Nintendo, este conseguí la caja muy barata, el juego ya lo tenía, y tiene también manual. Algo de Nintendo DS, como este Diddy Kong Racing, me costó muy barato, 5€ en un cash, y también está completo, vamos a ver, y con manual, y en castellano. Algo de Mega Drive, como este Mega Games 3, tenía el 1 y el 2, que son los más conocidos, y aquí tenemos la tercera parte, que trae Alien Storm, Super Thunder Blade y Super Monaco GP, y está completo pues con manuales, están aquí. Seguimos con algo de Play 1, como este de Final Fantasy 6, es la versión que trae la demo del 10 de Play 2, está prácticamente nuevo, y como veis, es el pal de España en castellano. Bueno, aquí incluye y tenemos jugables de Final Fantasy 10. Vamos ahora con 2 de Xbox One, aquí tenemos el State of Decay 2, es un juego que es exclusivo de la consola, tipo, pues, apocalíptico, zombies, escapar, sobrevivir, y vamos a darle una oportunidad a ver qué tal está. Otro exclusivo de Xbox One, el Sea of Thieves, juego de Rare, que tiene muy buena pinta, lo jugué en casa del niño, y la verdad que me está gustando. Vamos ahora con un juego que también llevo años buscando, que es este Mario All-Stars. Estuve a punto de comprar la versión normal, pero al final no me la daban vendido en un videoclub. Al final encontré la versión 25 aniversario, vamos a ver así rápidamente qué trae. Como veis, trae el Mario All-Stars, es para Wii, y la historia de Mario, del 85 al 2010, 25 años. Vemos aquí todos los Mario, bueno, hasta el 2010. Como veis, completamente nuevo. Vamos ahora con dos de Wii, este Dragon Ball Revenge of King Piccolo. Otro que llevaba tiempo buscando, pero no lo daba encontrado a buen precio, y al final pues lo conseguí, creo que está completo. Sí, con manual. Y otro juego de Dragon Ball que no está nada mal. Más de Wii, este Sonic el Caballero Negro, es el que llevamos una espada. Este lo jugué piratilla, y ahora, bueno, pues me hice con él, a ver qué tal. Como veis, en el Par España. Ahora aquí dentro hay dos consolas, una ya la tenía, pero lo que hice fue repararla, que es, vamos a quitar por aquí, es una Sega Game Gear. Esta lo que hice fue llevar a reparar, le cambiaron los condensadores, y quedó nueva. Y aparte de eso, le cambié esto, que es el protector de pantalla. Este está todo rascado, si os fijáis. Y le puse uno nuevo, que se vende por internet, y quedó, pues, nueva. La verdad que el sonido va bien, y la imagen, para tener 29 años, pues no se ve nada mal. Y por último, una consola que, seguramente, mucha gente no conozca. Como es esta, Amstrad GX 4000. Es una consola de 1990. Eran los juegos compresiones de 8 bits, pues, de ordenadores Amstrad, o de consolas de 8 bits. Y la verdad que es una pasada, para tener también 30 años. Fijaos aquí, entrada de internet, puerto de dos mandos. Por aquí tenemos, cable de antena, euroconector, uno que se parece al de Mega Drive, y fuente de alimentación. Y aquí tenemos la entrada de cartuchos. Está prácticamente nueva. O sea, le falta la caja, pero tiene, como veis por aquí, pues, un juego. Son cartuchos. El Burning Rubber. Es un juego de coches que ya probaremos. Va así. Y por aquí también trae, pues, la fuente de alimentación. Y los mandos. Vamos a ver cómo son. Que trae dos. La entrada es típico de Sega. Y el mando, pues, recuerda al de NES, con dos botones. Esta consola, pues, no ha vendido mucho. Pasó de ser percibida. Y ahora mismo, pues, es solo un objeto para coleccionistas. Y la verdad que, a mí lo que es la forma, me encanta como es. Y la probaremos en otro vídeo. A ver qué tal se ve. Nada más. Espero que os gusta. Vamos a dejar una última parte para mañana. Y nada. Hasta el siguiente vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!